Buenos días Dios Reflexión del Evangelio del Día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia Abre tu corazón a la Palabra de Dios No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí Se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó En verdad, en verdad les digo Me buscan no porque han visto signos Sino porque comieron pan hasta saciarse Trabajen no por el alimento que perece Sino por el alimento que perdura para la vida eterna El que les dará el Hijo del Hombre Pues a éste lo ha sellado el Padre Dios Ellos le preguntaron ¿Y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús La obra de Dios es ésta Que crean en el que Él ha enviado Le replicaron ¿Y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito Pan del cielo les dio a comer Jesús les replicó En verdad, en verdad les digo No fue Moisés quien les dio pan del cielo Sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo Entonces le dijeron Señor, danos siempre de este pan Jesús les contestó Yo soy el pan de vida El que viene a mí no tendrá hambre Y el que cree en mí no tendrá sed jamás Palabra del Señor El domingo pasado Iniciamos la lectura del capítulo 6 de San Juan Y ojalá usted lo pueda leer en su casa Busque su Biblia Lea todo el capítulo 6 de San Juan ¿Por qué? Porque así como lo leímos la semana pasada Hoy vamos a continuar leyendo otro fragmento de ese capítulo 6 Y así durante tres domingos más Para completar cinco domingos Con el Evangelio de San Juan en el capítulo 6 Ese capítulo 6 es el que nos muestra a Jesús Como el pan de vida Como el pan bajado del cielo Ya los habitantes de las tierras donde Jesús predicó Le decían a Jesús Es que en el pasado Dios nos dio el maná Y ellos vivían como añorando Ese pan que comieron sus antepasados en el desierto Pero ahora ya no hay un maná que se evapora Hay un pan de vida que perdura Que invita a todos a que trabajen por el verdadero alimento Y le preguntan a Jesús Bueno y que tenemos que hacer para trabajar por ese alimento Que perdura y que da la vida Y el Señor dice El trabajo es que crean en el que el Padre ha enviado Es decir en su Hijo En el misionero del Padre En el rostro que nos muestra la misericordia del Padre Que es Jesús nacido de la Virgen María Miren como Jesús los va llevando A que ellos tengan un hambre distinta A que descubran que el ser humano Hombres y mujeres de todos los tiempos No solamente tenemos un hambre física Que se sacia con un alimento material Sino que tenemos un hambre más amplia Más profunda Más espiritual Si se quiere existencial Es hambre solamente la puede saciar Un pan que baja del cielo Y ese pan que bajó del cielo Nació de la Santísima Virgen María Ese pan que bajó del cielo Que puede saciar su vida La vida de los jóvenes Los anhelos y el hambre de adultos Y de todas las razas de la humanidad entera Es Cristo Jesús A Él lo anunciamos A Él lo buscamos Y queremos caminar con Él Encontrar con Él La fuente de la reconciliación Del hombre nuevo De la mujer renovada Del que se alimenta con Cristo Y empieza a pensar A obrar A amar Y a vivir como Cristo Jesús Por eso es tan importante la Eucaristía Por eso es tan importante la palabra de Dios Porque nos permite saciar Es hambre más profunda Que usted y yo tenemos como seres humanos El hambre de Dios El hambre de salvación El hambre de vida nueva Que Cristo Jesús sea alimento Para usted y su familia Que la palabra revelada Llene su corazón y su vida Y que la Eucaristía Sea el alimento Para que usted siga El camino de la fraternidad De la solidaridad De la reconciliación Del respeto a la vida Y de la paz Que el Señor nos bendiga Y acompañe En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.